El rey Carlos ha declarado toda la guerra a Harry y Meghan al desalojar a Frogmore. Ayer, la organización Archewell de Sussex confirmó que el rey le pidió al duque y la duquesa que abandonaran Frogmore Cottage. Según un comentarista real, el rey Carlos declaró toda la guerra al príncipe Harry y Meghan Markle al desalojar los de Frogmore Cottage. El miércoles, se confirmó que Harry y Meghan habían sido desalojados de su hogar británico, al que se habían aferrado incluso después de renunciar como miembros de la realeza y mudarse a California. Según los informes, el rey le preguntó al duque y la duquesa en enero, poco después del lanzamiento de las controvertidas memorias de Harry y Sper. Si bien la firma hasta ahora se ha negado a comentar sobre las acusaciones hechas en el libro, el desalojo de Charles se ha descrito como una represión intransigente contra su hijo y su esposa Meghan. Escribiendo para el New Zealand Herald, Daniela el Ser dijo, Este es un movimiento sorprendente del rey que ha tomado por sorpresa a todos los observadores reales, periodistas, comentaristas, editores y ocasionales fanáticos de las redes sociales. Los Saseks no solo habían devuelto los 2 millones de libras esterlinas, 4 millones de dólares neozelandeses, más el dinero de la subvención soberana que gastaron en renovar la propiedad, y solo renovaron su contrato de arrendamiento el año pasado, sino que esta es una línea dura si se considera que hace solo 6 meses. Su majestad usó su primer discurso para expresarle su amor.También señaló que luego del anuncio, Meghan fue fotografiada en público por primera vez en 3 meses yendo a un club privado de miembros en West Hollywood. La señora el ser agregó, ya sea coordinado o simplemente un feliz accidente, Harry y Meghan en estas tomas no parecen intimidados o con la cara roja. Más bien, parece que están indicando que no tienen intención de aceptar esta humillación de Charles en sus sábanas de algodón egipcio de mil hilos. Las relaciones entre los Saseks y el resto de la compañía han sido tensas desde que renunciaron como miembros de la realeza, pero la brecha empeoró en los últimos 3 meses. La completa serie documental de Netflix de Harry y Meghan en diciembre pasado, seguida del lanzamiento de Espera en enero, ha visto a la pareja dar duros golpes a la familia, con Charles, la reina consorte Camilla y el príncipe William recibiendo los peores golpes. En su libro, Harry afirma que su padre era un padre débil, su madrastra filtró historias sobre él a la prensa, y su hermano mayor lo agredió físicamente durante una discusión en 2019. Con la pérdida de Frogmore, ahora parece aún más improbable que Harry y Meghan hagan muchos viajes de regreso al Reino Unido. Según The Telegraph, la decisión de Frogmore es un indicio del estado actual de la relación entre los dos lados de la familia. Una fuente le dijo a la publicación, si alguien trató de fingir que las cosas iban bien, eso es revelar un poco. Según los informes, a Harry y Meghan se les dio hasta después de la coronación en mayo para desalojar la propiedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!